Ella solo vive a su manera Invierte para lucir más bella Cuanto cuesta para amar a esa doncella Si patrocinas no tendrás ningún problema Ella solo vive a su manera La vida no le ha sido siempre buena Le gusta ayudar, eso es lo que le llena El amor solo existe en las novelas Ella solo busca a Sugar Daddy Que admiren su presencia con detalles Ella solo acepta hombres mayores No expone el corazón y tiene esclavos de su amor Ella solo busca a Sugar Daddy Daddy Que admiren su presencia con detalles Ella solo acepta hombres mayores Nos pone el corazón Y a cada admirador Una hechiza de pasión Ella solo busca a Sugar Daddy Daddy Que admiren su presencia con detalles Ella solo acepta hombres mayores No expone el corazón y tiene esclavos de su amor Ella solo busca a Sugar Daddy 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 Que admiren su presencia con detalles Ella solo acepta hombres mayores No expone el corazón Y a cada admirador Lo hechiza de pasión Lo embruja con su amor ¡Gracias! 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 Gracias.